Bueno, ¿qué dicen los vecinos de la zona? ¿Tienen miedo de que esté allí el asesino condenado de las niñas de Alcácer? ¿Cuánta gente está viviendo dentro de la casa Ocupa? ¿Y a qué se dedican? Vean. Caminando por este parque o incluso sentado en bancos como estos, algunos vecinos de la zona aseguran haber visto por aquí a Miguel Ricard, condenado por el crimen de las niñas de Alcácer. ¿Y a esta persona le suena haberla visto alguna vez por el barrio? Pero sí lo he visto, pero no lo conozco directamente. Yo creo que sí. ¿Sí te suena? Sí, sí que sí, que sí me suena. ¿Por aquí, por la zona, camina? Pero por allá, por el parque grande. ¿Y dónde le ha visto? Creo que allí, en ese parquecito que está ahí cerca, bebiendo cerveza con más personas. ¿Y alguna vez le has visto por el edificio? Todavía no. Pues espero que no tenga la mala suerte porque no se quiere acceder. Y me da lo mismo, que no creo que sea una persona que se despierta pensando que voy a apuñalar a alguien. Que es un asesino que mató a tres chiquillas y eso es repudiable y todo. Pero igual que viene él, vienen todos los yonkis, vienen a por droga. En este edificio situado en el madrileño barrio de Carabancher, la policía identificaba a Miquel Ricard, el único condenado por el triple crimen de las niñas de Alcácer. Pero, ¿qué ocurre tras esta reja? Allá hay muchos ocupados. Un edificio conflictivo. Hombre, conflictivo de veces, cuando las horas. Porque es un foco de drogas, de robos. Y la verdad es que es una vergüenza. En mi coche me robaron 1.800 euros. El problema, aquí está. En el edificio de dentro y en el trasiego de yonkis que hay las 24 horas del día. Los vecinos aseguran que la visita de la policía a este edificio suele ser frecuente. Viene la policía. De vez en cuando viene la policía dando vueltas por aquí. La policía bastante hace para mí que acude aquí a lo mejor 7 o 8 veces al día. Tras haber estado en el interior del edificio, la policía abandona la calle. Una situación que los vecinos aseguran que se produce día tras día. ¡Gracias!